Con mucha alegría y mucha complacencia, los jugadores del Club Alianza Petrolera Sub-17 celebraron su reciente victoria a cuatro goles por uno ante Atlético Chapinero de Cúcuta correspondiente a la tercera fecha del Torneo Nacional Interclubes. Nilsson Zambrano, su técnico, así lo expresa. Nos estamos consolidando cada día más en la tabla. Hace ocho días estuvimos en la ciudad de Cúcuta. Por desatenciones en el último minuto nos empatan, hicimos un buen juego. Creemos que podíamos merecer un poco más, pero bueno, así es el fútbol. Dios nos da otra oportunidad. Venimos a nuestra casa, la hacemos respetar nuevamente y bueno, ya pensar en lo que se viene esta semana. Bueno, en esos momentos estamos de líderes, siete puntos. Dos partidos ganados, un empatado. Motivados los chicos. Todos los días que venimos a nuestra sede es la felicidad, ya que contamos con esos escenarios. Muchos equipos los desean tener. Y hoy en día para nosotros, para la institución, es una realidad. Es una motivación más para poder seguir adelante en cuanto a esos proyectos. También han hecho lo propio los jugadores Juan Duarte, Diego Torres y Jefferson Espinosa. Un gran partido en casa. Los profesores nos venían diciendo que la casa de respeto y gracias a Dios sacamos un buen triunfo local. Y se nos dio la victoria. Cuando vamos ganando, tener el balón, darle mucha tenencia. Y tratar de dar siempre un buen pase al compañero. Después del empate que tuvimos de visitante, sabíamos que teníamos que venir acá a traer los tres puntos de casa. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria el día de hoy. Sí, primeramente pues gracias a Dios que se me dio la oportunidad de marcar. Entré y pues en lo poco que jugué, pude hacer gol. Pues es un logro muy grande ya que pues veníamos de un empate. Pero pues gracias a Dios se hizo respetar la casa y conseguimos los tres puntos. Con este triunfo la sub-17 de Alianza Petroela suma su segunda victoria en el campeonato. Y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo nacional Interclubes.